Radical frente a lo que pasó ayer, Cecilia. Así es, Luis, la Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el que dice debe terminar la incitación a la violencia contra el que piensa distinto. El presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación, en particular en el tratamiento de la ley Omnibus. Luego, en una conferencia de prensa en el exterior, los calificó como un conjunto de delincuentes. Hay una incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto que debe terminar. Hasta ahí vemos el comunicado en el que después llaman a tener coraje para emprender los cambios que deben venir. Diputado Hernán Lombardi, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, primera reacción frente a lo que pasó ayer hasta hoy, hasta los radicales enojados. Mirá, yo creo que no hay que perder en el sobreanálisis el análisis. Muy habitual en la política. El sobreanálisis lo hace mirar demasiado de cerca. El análisis es eso. Todavía no hace dos meses que arrancó mi ley y que el rumbo es el cambio. Y el rumbo es el cambio y el rumbo es el correcto. Los argentinos votamos al cambio. Con matices, pero votamos un cambio. Yo te escuchaba recién, los argentinos no aguantamos más seguir como estamos. Ahora, inmediatamente entonces se pone la máquina de impedir en funcionamiento. Hay gente que hace funcionar la máquina de impedir exprofeso y hay veces hay gente que en algunas diferencias, que son siempre legítimas, cada cual tiene derecho a decir lo que piensa y actuar como piensa, se tiene que preocupar cuando festeja con el kirchnerismo. Digamos, cuando vas a festejar con el kirchnerismo hay algo que no funciona. Yo creo que es parte de lo que pasó ayer, yo creo que la ley era ambiciosa, la ley podría haber salido y obviamente los enojos más de cómo votaron, porque nadie se puede enojar con otro por cómo votó. Yo te parto de eso. Lo que sí te podés enojar y si decís una hora antes voy a votar blanco y voy a votar negro, eso sí es para enojarse, porque eso es de lealtad y te impide el mínimo análisis político. Y yo creo que eso ayer pasó. Yo creo que hay un diagnóstico, comparto el diagnóstico. Es decir, ¿hay alguna duda de que hay que generar cambio por cómo nos está yendo? No. Y la elección fue palmariamente una demostración de esto. B. Había una propuesta de cambio. Celebrar que no haya nada, que se mantenga la estatus quo, la verdad que es favorecer el discurso de mi ley que cree que hay una casta. Por convicción ideológica. Golpismo, intolerancia a la alternancia democrática, ignorancia. Pero está favoreciendo a la oposición. Mi pregunta es cómo sigue, digamos. Bueno, ahí tenés. El kirchnerismo, más que la diferencia con la ley, es muy fácil. Cuando no gobiernan ellos, hay que poner en marcha un mecanismo para instituirlo. Es así. Es así. Ahora, yo por ejemplo estoy orgulloso de cómo funciona el bloque del PRO, que también fue un producto de largas discusiones. Pero el bloque del PRO votó unido. Todos juntos votamos lo mismo. Había gente que pensaba unas cosas, gente que pensaba otras. Y toda gente votó, en general y en particular, la ley que mandó el presidente de mi ley. También pienso, eso hoy te da, es un bloque de 40 diputados, te da una cierta tranquilidad porque hay que construir, creo yo, hay que ir construyendo en este mar turbulento que tenemos los argentinos, algunos lugares de referencia, bueno, con esto estoy tranquilo. Porque si no, yo te voy a poner el ejemplo de lo que me pasaba a mí este mes. Cuando hablabas para buscar consensos para la ley, mi sensación es que caminabas todos los días en un pelotero. Un pelotero, pero un pelotero de 30 por 30. Caminás sobre el pelotero, pisás la pelota, pensás que estás sólido, a la mierda la pelota. Es así. Entonces tenés que buscar elementos de solidez en una situación tan inestable. Sepamos, que insisto, el rumbo es el correcto, el rumbo es el cambio, pero tenemos que atravesar, yo digo, por lo menos tenemos que atravesar un año de una situación archidifícil, archidifícil. Total. ¿Hablaste con Macri después de esto? No, hablé anteanoche, anteanoche. Porque me dijeron que estaba bastante enojado. Bueno, puse un tuit ayer, ¿no? Sí, sí puse un tuit, pero Mauricio cree que podría estar diciendo prácticamente lo mismo que estoy diciendo yo, en el sentido de que hay que apoyar y darle herramientas al presidente para desplegar su plan de gobierno. Porque si no, se acuerda que nos quedamos en el chisme, más chisme, menos chisme, hace menos de 60 días, mandó un proyecto de ley y se lo hicieron ahí para atrás. Digo, después podemos ir si la ley era muy grande, si era muy chica. O entrar finamente. Esta delegación sí, esta no. Claro, pero no perdamos de vista eso, no perdamos de vista que le quieren torcer el brazo a un presidente que ganó con el 57% de los votos, el más grande en la historia de la democracia argentina. Sí, Hernán, en este contexto, el PRO, como vos bien decías, fue el que le dio el apoyo total a mi ley en el Congreso. ¿Qué posibilidades ves de un eventual gobierno de coalición, de que el PRO pase a tener una presencia activa en el gobierno y no solo con un apoyo parlamentario? Mirá, son todas decisiones que tomara el presidente de la Nación. Yo digo, en el mundo existen, dada la posición de minoría parlamentaria que tiene la libertad de avanza, hay gobiernos que funcionan en esas minorías pequeñas, pero los presidentes construyen herramientas para gobernar. En el mundo eso hay, el ejemplo bueno y el ejemplo que no funciona bien. En el mundo también hay gobiernos de coalición, como el que estás mencionando vos. Hay gobiernos de coalición que funcionan bien y gobiernos que funcionan mal. No hay una receta única. Lo que sí es una receta única, que tiene que ser siempre desde la autoridad presidencial, porque lo que no va a pasar, y esto me afirmo, lo afirmo, es un gobierno de coalición donde se lo intenten, digamos, a ver cómo decirlo, se lo intenten imponer al presidente. El presidente es el que decide. El presidente tiene legitimidad de los votos, él decide por cuál va a ser la estructura política y judicial en la cual se va a apoyar. Y si nosotros no vemos eso, le estamos pifiando duro. Pero si el presidente se los pidiera, ustedes estarían dispuestos a dárselo. Mirá, a mí cuando hablo del PRO, me refiero a los documentos que se han escrito, ni siquiera me gusta hablar de, como se dice, oposición moderada. Nosotros hablamos de apoyo responsable, que no es lo mismo. No, claro que no. Nosotros apoyamos de una forma responsable, que es un paso más allá, si querés que a veces se escribe para generalizar oposición moderada. El PRO hace un apoyo responsable al gestión del presidente Milley. El presidente Macri, Patricia Ulrich y un montón de dirigentes del PRO llamamos a votar a Milley. Después, obviamente, que quedó a optar por Milley. No tiene que ser responsable con lo que dijo. Imagínate yo dos meses después y dijera, che, no me gusta mucho, a veces viste el corte de pelo. Es una locura. La Argentina necesita lugares de coherencia y de estabilidad. ¿A vos te consta que entonces ayer hubo gente que cambió el voto y no que el gobierno contó mal? Me consta que hay gente que cambió el voto. ¿Quién cambió el voto? Bueno, lo tendrán que hacerse responsable de lo que lo hicieron. Pero seguro hay gente, por lo menos, que dio todas las señales. ¿Radicales? Sobre todo la reunión de gobernadores. Estamos hablando del radicalismo. Sobre todo la reunión de gobernadores. No solo. No solo. Más allá llora, los cordobeses. Bueno, partidos provinciales, obviamente. Bueno, basta mirar el número. Mirar el número. Nadie hubiera hecho eso si no hubiera habido promesas o por lo menos compromisos de gente que hubiera votado. Vos me decís, hubo cierta impericia. Sí, era impericia, pero... Sí, sí. No, digo, tuvimos un ministro en el interior que pifió que pasaba con la ley. La verdad, lo digo con cariño porque me cae bien franco, pero, digo, tuvimos un jefe de bloque que en un momento Pichetto les decía, che, paren de perder, de alguna manera. Ahora, el radicalismo dice ahí en el comunicado, querida Cecilia, basta de agredirnos. Viste que ahora hay escraches a los que votaron en contra. Bueno, les dijeron coimeros, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso? No, siempre estoy... Nunca me gustan los escraches, eso me parece que no forma parte de una construcción positiva. Ahora, no dejo de decir, yo acabo de decirlo con toda claridad, no dije una cosa media extinta, que la verdad es que hoy ha habido, obviamente ha habido compromisos que no se cumplieron. Porque si no, no nos equivocamos. Si no pensamos, no saben contar, subestimemos tanto a la gente. No subestimemos... Yo soy de pro, pero no subestimo que la libertad avanza, ganó con el 56% de los votos y no parece que fueran un grupo de aficionados amateros que no entienden nada. No es así. El cálculo igual del 56% es medio engañoso porque es un balotage, ¿no? Deberíamos decir un 30% que son incondicionales. Totalmente. En la primera vuelta. Totalmente, es como decís vos. Pero seamos cuidadosos en subestimar, y sobre todo tengamos subestimados, seamos cuidadosos con la vieja política que le da consejos magistrales a estos chicos sin expertos. Yo no creo en eso. Yo creo que está muy bueno que haya una renovación de la política. No tirar, como decía Dios Casares en la guerra del cerdo, un viejo por la ventana todos los días, pero sí tiene que ver una combinación con renovación. La gente pidió también renovación. No nos confundamos. Ahora, Hernán, ¿qué presumís? Porque hoy tratamos de barajar con Pancho, con Cecilia, ¿qué va a pasar? Digo, viste, Adorni te postea la consulta no vinculante. Sago dijo ahí sentado bien temprano, bueno, puede pasar varias cosas, que volvamos a tratar toda la ley, que dividamos la ley, que hagamos consulta, o DNU. ¿Qué pasa si el presidente redobla la apuesta y dice, ah, no me aprueban, voy por DNU o por consulta? Bueno, primero, obviamente, el presidente va a buscar mantener los mecanismos institucionales, y todo va de suyo. Está seguro, ¿no? Sí, no tengo ninguna duda. Recién yo escuché la palabra, no sé si fue Fujimori, yo tengo un poquito más grande, también podría pensar en Bordaberri, y eso no va a pasar, no va a pasar. Los mecanismos institucionales son claves, y nosotros, el PRO nace además como una propuesta republicana para fortalecer los mecanismos institucionales. Dicho esto, a mí me parece que hay que seguir muy cuidadosamente lo que pasa con la economía, con la economía. Ahora, dicho, hay que mirar, obviamente, la inflación, que yo creo que va a ir bajando, no sé si converger con los números que dijo el ministro Caputo, que vaya bajando. No se puede convivir con esta inflación. También hay que mirar cuidadosamente el nivel de actividad. Hay que mirar el nivel de actividad. Yo comparto, me parece que es central. Yo tengo una sola pregunta, tengo una pregunta a la mesa. El gobierno de la Rúa fue malo en 2001. No viene a ser pregunta. 2001, un año malo para Argentina. ¿Cuándo fue la inflación? 2001 hubo deflación. Muy bien, deflación. ¿Y sin embargo? Hubo deflación, es así. Creo que menos del 5%, pero 2 o 3%. Deflación. Sin embargo, fue muy malo. Hay que tener cuidado que al mismo tiempo que declarar la guerra contra la inflación que comparto totalmente, obviamente te va a parar el nivel de actividad. Tenés que ir al mismo tiempo pensando en cómo vas a encender la economía después. Es muy complejo. Vos venías ahí de 10 años de estabilidad y ahora venís de 20 años con inflación. Bueno, a eso voy. O sea, que no haya, que baje la inflación, independientemente de la actividad, va a ser, si ocurre, que hay algunos que lo ponen en duda, va a ser una buena noticia. Una excelente noticia. Acá el presidente Milay fue electo para bajar la inflación. Yo lo que digo es, no pensemos que el tránsito hacia la otra orilla es un tránsito fácil. Que la inflación va a bajar porque no hay plata, no hay billetes, no hay capacidad de consumo. Lo dijo Rodrigo Álvarez, saca sentado. Pero no hay consumo. De eso estamos hablando. Ahora, probablemente, lo que yo sí sugiero al gobierno, que además de hacer las reformas, en este caso estás con el tema, obviamente, licuadora, como se dice, para licuar el gasto, pero yo creo que hay que ir de la mano lo más posible en hacer reformas estructurales. Porque si no, vos, si solamente es el tema inflacionario para bajar el gasto, te quedas sin hacer reformas estructurales. Apenas te quedas sin esa herramienta, todo vuelve a subir. Y yo creo que el gobierno tiene eso en la mira y esta ley que se votó, que mejor dicho, que no se votó, apuntaba a las reformas estructurales. A mí me da una pena enorme que no se haya votado, porque estaba diciendo reformas estructurales positivas para la vida económica y social de los argentinos. Te doy muy diversas. Una principista, Carrió, les dijo a ustedes, ah, van a votar delegaciones, no me hablen más de la República. Esa es la posición de ella. Todos los presidentes, salvo Mauricio Macri, de 2017, de 2001 a la fecha, todos tuvieron delegaciones. Todos, a ver, todos tuvieron delegaciones. A mí me interesa. No, el kirchnerismo dice que no. No, porque la cámara, yo casi me caigo de espalda. Pero como el kirchnerismo te miente en la cara, el kirchnerismo te miente en la cara. Tuvieron delegaciones. Alberto Fernández tuvo en 2019 delegaciones más amplias que las que les hubieran votado a ser a Milay. Pero digo, aparte, sin delegaciones, se arcenó la libertad durante un año como se le dio la gana. No se encerró a todos. Digo, bueno, eso uno. Y lo otro, no sé de qué se trata. Me lo acaba de anticipar la producción y quiero verlo con vos. Aparentemente, una mujer sube a un colectivo, el transporte urbano de pasajeros, e increpa, porque se vienen los aumentos, etcétera, e increpa a los votantes de la libertad avanza. Creo que esto sería la descripción, pero veámoslo. ¿Alguna gente de bien que me quiera pagar el boleto? Vamos, ahora somos libres. ¿Me quieren pagar el boleto? Dame un segundo, a ver, por ahí alguien se copa. Somos libres ahora. ¿Están contentos? Porque yo no puedo pagar esto de boleto, ¿eh? A ver, ¿quién votó esto? Levante la mano, porque después son todos guapos. Después para tirar broncas son todos guapos. ¿Qué hago? ¿Camino? ¿No somos libres ahora? ¿Ahora vamos? ¿Acá nadie votó? ¿No hay empresarios acá? ¿No vas a pagar? Gracias. Hasta Lomas, por favor. Mirá, tenemos una chica. Gracias, ¿eh? Gracias, porque si no me tengo que ir caminando, porque tengo que elegir entre comer y cargar la sube. Bravo, ¿eh? Gracias. Es una intervención, señora. ¿Una intervención es quién? Al pueblo. Al pueblo, señora. Bueno, no, vergüenza es votar esto. Vergüenza es tener que elegir entre comer, es mi forma. Vergüenza es... No le voy a decir nada, Cristina. Le voy a decir a mi ley porque es el que gobierna, señora. Qué interés... Me parece que es un laboratorio de la República Argentina, pero no quiero condicionarte. Vos sabés que en tiempos socialistas hablaba de la... A hit prop. La hit prop era como... Entro a un lugar, la hit prop, me hago pasar por un ciudadano más e intento generar una situación. Ibas al cine y tiraba volante o te peleabas con la película falsamente. Esto, en términos de la Cámpora, es la micromilitancia. Este es un acto de micromilitancia muy claro. A ver, yo no conozco a gente que suba al colectivo con otro que lo está firmando. Por lo menos está dentro del campo de gente que yo conozco. Entonces, acá ves la resistencia que empiezan a hacer y el club de helicóptero. Ahora, en vez del club de helicóptero, para que mi ley se vaya, para que no termine su mandato. Esto es la micromilitancia de la Cámpora. Yo digo, no es tan respetable. Qué respetable la gente que dice, sé que la voy a pasar un tiempo mal, sé que me voy a ajustar el cinturón, pero quiero que mis hijos y mi nieto sigan viviendo en Argentina. Hay algo más respetable que el tipo que dice, voto por algo que no va a ser cortoplacista, pero puede ser de mediano y largo plazo. A su vez eso, revertido sobre la política, si es, ande gente, un pueblo que tiene una actitud tan respetable, mejor que no nos equivoquemos. Eso es como revierte sobre la política. Te llena de responsabilidad. A parte, lo hace muy bien en separar, porque digo, hay gente que de verdad tiene que elegir entre comer y pagar la sube. Hay gente que genuinamente la está pasando horrible y ahí tiene que estar el Estado. Ahí definitivamente tiene que estar el Estado, ahí tiene que ayudarlo. No tiene que ser torpe como fue Petobelo con esa convocatoria, etc. Y estoy a favor de la desburocratización de los planes que aparecen intermediados por el partido. El otro día encontramos a la organización, ¿cómo se llamaba? No sé qué, del Partido Comunista. Movimiento Territorial. De no sé qué. Delibración. Maneja la plata del Estado para los comedores. Me estás cargando. O sea, dicho esto, hay un sector. Ahora esto, yo comparto con vos, que la propia autora lo dice, es una intervención, es decir, una provocación cultural, por decirlo, es de, ah, no me fumo que haya ganado mi ley. Lo cual habla de un espíritu antidemocrático enorme. No se fuman que haya ganado mi ley. Un espíritu antidemocrático, digámoslo sin miedo, y un espíritu conservador. ¿Qué es ser conservador? Es conservar una realidad. Estos son, este kirchnerismo, es lo más conservador que hay en la Argentina. Porque quiere conservar una realidad y no quiere cambiar. La niña esta que no puede pagar el boleto no es por los 60 días de mi ley. Digo, pasarán cosas en el medio de esta última... Viste, es que, pero es súper... Es un laboratorio hermoso. Me solvé lo de Agitpro. Búscalo, Agitpro. Claro. Se lo estaban pagando... Con el subsidio se lo estaban pagando y se lo siguen pagando, digo, la señora. Claro, digo, con mil por ciento de inflación, con... Encolumnarnos con la dictadura del mundo, con el vacunatorio VIP. Digo, es esto. O sea, es la consecuencia. ¿Y cómo crees que sigue, Hernán? ¿Cómo crees que se destraba esta vuelta a...? Yo creo que perdimos una gran oportunidad justamente en esto que decía de no solamente la pelea contra la inflación, que es la clave, pero hacer reformas estructurales, que son las duraderas. Mi sensación es que... No sé si va a haber una nueva ley. A lo mejor la estrategia es partirla en muchos pedazos. Pero se pierde tiempo. Y el tiempo... Los seres humanos estamos hechos de tiempo. Lo único que importa... Y lo más valioso. Lo único que importa es el tiempo. Entonces, a mí me parece que los que festejaron ayer están festejando una... posibilidad de impedir que el gobierno de mi ley desarrolle un programa de transformaciones. ¿Qué festejaron? Festejaron el conservadurismo. El conservadurismo de algo que está bien, no de una Argentina que está muy mal y que está en carne viva. Total. Placer verte. Igualmente. Podemos ver de vuelta este video. Te lo recapitulo ahora que lo vimos. Alguien sube haciendo una intervención. No es un hecho espontáneo. Es una provocación pensada al colectivo. Evidentemente molesta por el triunfo de Javier Milei. E increpa al resto de los pasajeros diciendo ahora que son libres, ¿quién me paga? Mirá esto porque vale la pena que lo veas. Hasta luego, por favor. ¿Alguna gente de bien que me quiera pagar el boleto? Vamos, ahora somos libres. ¿Me quieren pagar el boleto? Dame un segundo, ¿eh? Por ahí alguien se copa. Somos libres ahora. ¿Están contentos? Porque yo no puedo pagar esto de boleto, ¿eh? A ver, ¿quién votó esto? Levanten la mano porque después son todos guapos. Después para tirar broncas son todos guapos. ¿Qué hago? ¿Camino? ¿No somos libres ahora? Vamos. Acá nadie votó. ¿No hay empresarios acá? ¿No vas a pagar? Gracias. Hasta Lomas, por favor. Mirá. Tenemos una chica. Gracias, ¿eh? Gracias, porque si no me tengo que ir caminando, porque tengo que elegir entre comer y cargar la sube. Bravo, ¿eh? Gracias. Sí. No lo voté a esto. Sí. Ahora, ¿qué derecho tenés vos de poner a firmar a toda la gente y no tener la educación de pedir, por favor, que alguien que lo haga? ¿A vos no te parece? Es una intervención, señora. ¿Una intervención a quién? Al pueblo. Al pueblo, señora. Eso está vergüenzando. Bueno, no, vergüenza es votar esto. No, vergüenza es tener que elegir entre comer es mi forma. Vergüenza es... No le voy a decir nada, Cristina. Le voy a decir a mi ley porque es el que gobierna, señora. Bueno. ¿Impresión, Pancho, de todo esto? Justo estaba hablando con Carola. A ver, ¿cómo habría reaccionado yo ahí? Probablemente no habría hecho nada, pero Carola por ahí sigue. Carola, qué gracias a usted. No, no, a mí me pudre esta frase, los argentinos de bien, la gente de bien. ¿Quién es la gente de bien? Bueno, es una frase, lamentablemente, este gobierno. Sí, pero a mí me parece muy agresiva. Te juro, me enoja la frase. No se nota, ¿eh? Sí, no. Es que también es agresivo subir de ese modo porque probablemente el 90% de quienes están ahí tampoco la están pasando bien. Entonces, ¿quién sos, por más intervención que hagas, para subir con un celular, es crachar a alguien y, digo, innecesario el momento? No vas a solucionar absolutamente nada con esto. ¿Usted qué dice? Es un desastre. Es un clima de época también. ¿Es un clima de época? Es un clima de época. A mí me preocupa. La violencia verbal solo termina de una manera... Ya hay miles que... Nosotros somos viejos y sabemos que cuando se te termina el adjetivo, lo próximo es la violencia física. Y vamos a tener un año complicado. Totalmente. Bueno, me tengo que ir a la pausa. ¿Está bien usted? Está osco, ya le dije. ¿Cuál es el motivo de esto?